Roberto Batalino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Buen día. Planteamos los últimos días del año pasado y en los primeros días de este año que la campaña que se viene en Córdoba va a ser una campaña realmente muy intensa que va a tener realmente una serie de condimentos muy especiales que tal vez sea corta, que no sea una campaña muy larga, pero de una profundidad e intensidad que se han visto pocas veces en la provincia de Córdoba. Y un elemento que se está conociendo por estas horas es la definición que están tomando los candidatos, los principales candidatos de gobernador, respecto a quiénes van a ser sus asesores de campaña. Y han decidido, tanto Luis Juez, como José Manuel de la Sota, como Oscar Aguad, todavía algunos sin proclamar, sin anunciar sus candidaturas, sin pasar todavía a otros por la interna partidaria, pero ya tienen más o menos decidido y perfilados quiénes van a ser los consultores, que son aquellos los que van a trazar los lineamientos de las campañas y que se constituyen desde hace un tiempo en este tema del tan meniado marketing político en una pieza clave porque reemplazan aquella acción política intuitiva del candidato y de que iba viendo y iba resolviendo cada situación respecto a cómo se iban dando los escenarios de la campaña. Y ahora el marketing político impone a estos consultores una especie de gurú que les van diciendo cada cosa que tienen que hacer y en algunos casos que terminan inventando al candidato o haciéndole decir cosas que después en la realidad o después en la acción de gobierno no se terminan de concretar. Lo que sorprendió es que los tres candidatos a gobernador de Córdoba han contratado a consultores de nivel internacional que han asesorado ya candidatos presidenciales, inclusive algunos presidentes de Latinoamérica. En el caso de La Sota va a trabajar con Ramiro Agulla que es un publicista muy conocido y que saltó a la fama con la campaña de La Alianza, aquella que tuvo los spots de Fernando de la Rúa, fundamentalmente el más conocido, el dicen que soy aburrido. Agulla es un publicista que ha trabajado con la campaña de Francisco de Narváez últimamente y con distintas acciones políticas, dicen que es una consultora bastante costosa. Son costosas también las consultoras que han contratado tanto Luis Juez como Oscar Aguad. En el caso de Juez contrató al uruguayo Bernaza que trabajó con las campañas tanto de Sanguinetti como de Mujica, el actual presidente de Uruguay. Va a ser la primera vez que va a trabajar en la Argentina y en el caso de Aguad está cerrando con el ecuatoriano Durán Barba que ha hecho las campañas presidenciales de Calderón en México, de algunas campañas presidenciales en Ecuador y en Argentina es conocido por ser el jefe de asesores de Mauricio Macri y es probablemente también el que vaya a hacer la campaña de Mauricio Macri. En definitiva, lo que revela esto es lo que está en juego en la elección de Córdoba, que han decidido poner toda la carne en el asador, que van a gastar mucho dinero. La campaña de Córdoba se va a gastar mucho dinero, más allá de que la nueva ley electoral ha establecido topes para los gastos de campaña, la ley electoral provincial no van a ser respetados seguramente, porque de hecho ya la contratación nomás de las consultoras es una monedita importante. Y van a ser, como decíamos al principio, de una intensidad pocas veces vista y con seguramente algunos recursos que en Córdoba no estábamos utilizados a ver. Bueno, lo otro que te quería decir que es raro, no recuerdo muchos casos, en los que ni siquiera están definidos candidatos, porque a nivel provincial quizá sea el panorama más claro, ¿verdad? Hay tres candidatos, no sé, de las otras todavía no formalizó. No, pero está trabajando como si fuera. Pero bueno, a nivel intendente falta el candidato de uno de los partidos importantes, de dos de los partidos importantes. Claro, de las tres fuerzas políticas que en el último tiempo componen el escenario político provincial, hay solamente una que está a punto de definirlo, porque todavía le falta el interno, y va a ser radicalismo. Sí, está en razón, hubiese cometido una falta de respeto con un candidato, pero todo el mundo cree que va a ser el candidato. Pero le falta el Frente Cívico y le falta el Perón. Y a nivel nacional, también, porque ni siquiera la Presidenta de la Nación ha confirmado que va a ser candidata. El radicalismo le falta la interna, el peronismo federal no se sabe qué va a hacer, Macri todavía no se decidió. Cobo no va a la interna, pero después va otra, una cosa rara todavía. Con lo cual, no sé cuántas veces había pasado que ya en el año electoral, entrado en el año electoral, ya estamos en marzo, y todavía no hay definiciones. Sí, y la indefinición se agrava en el caso de Córdoba, porque ni siquiera hay fecha de elecciones, por lo tanto no se sabe ni siquiera cuánto va a durar la campaña, ni demás. Ni la provincial, ni la local, ni la municipal. Bueno, nos vamos con el dato. Y en este marco hay un día de intensas negociaciones en el radicalismo. A las 20 cierran las listas, van a negociar hasta último momento. Se calcula que recién, sin el caso de haber un acuerdo fundamentalmente en la lista de concejales para cerrar la interna en capital, el acuerdo se llegaría cuando caiga la tarde en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias, Roberto.